¡Suscríbete! Y vamos a hablar de este síndrome del túnel carpeano. ¿A qué nos referimos y quiénes son los más afectados con esto? Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, cuando hablamos del síndrome del túnel del carpo, para entender bien el concepto, a lo mejor es conveniente entender un poco cómo es la anatomía de la muñeca humana. Nosotros tenemos ocho huesecitos muy pequeños que son los que permiten que podamos mover la mano en todas las direcciones. Y es una maravilla. Pero estos ocho huesecitos están colocados, digamos, en toda la región dorsal de la mano. ¿Qué pasa con la región palmar? Aquí se forma como un cauce, un canal. Y adentro de ese canal discurren varias estructuras. Los tendones flexores de los dedos, ¿verdad? El nervio mediano, dos venas, y esas son las estructuras principales dentro de ese túnel. Entonces tenemos una estructura ósea que forma el túnel, estas otras estructuras que pasan, y un ligamento que los cubre, que es el ligamento anular del carpo, o ligamento carpeano, que es un ligamento bien firme, bien grueso, que nos genera mucha protección de esta estructura. Si esa es la anatomía que está ocurriendo en el síndrome de túnel, bueno, vamos a tener o un proceso inflamatorio o un proceso de compresión sobre el nervio. Este proceso de compresión sobre el nervio puede darse por diversas razones. Puede ser por un golpe. Por ejemplo, por una fractura. Una fractura del radio que se desplace en sentido palmar, que sea mal reducida o que no se redujo correctamente. Los ortopedistas le llamamos reducción al proceso de alinear los huesitos de la fractura, ¿no? Entonces, si queda desplazado, va a disminuir el volumen real del canal y va a crear compresión. Y el primero que va a sufrir va a ser el nervio. Pero tenemos también otras patologías. Por ejemplo, la diabetes. Si tenemos una neuropatía por diabetes y el nervio se inflama, rápidamente se va a comprimir dentro del túnel los procesos artríticos que nos generan un proceso inflamatorio en la muñeca van a terminar comprimiendo el nervio. La aparición de tumores. Podemos tener gangliones que son tumores benignos pero que estén dentro del túnel. Porque hay otros gangliones que están hacia la parte externa. Podemos tener también otros tipos de tumores. Aprovechando que mencionó los gangliones, doctor. ¿Los gangliones pueden cambiar de tamaño? Ellos van a cambiar de tamaño. Ellos van evolucionando en sentido de crecimiento. Pero nunca se vuelven más pequeños. Una formación quística. No, pueden involucionar y desaparecer. Un porcentaje pequeño lo va a hacer. ¿Qué es lo que siente el paciente, doctor, con esto del síndrome de síndrome carpeano? Sí, pero por ejemplo pueden haber tumores como vimos el caso de un niño hace algún tiempo. Un tumor de célula gigante dentro del túnel del carpo. Y claro, el niño empezó con el síndrome de túnel. Entonces hay diversas causas. Artritis, fracturas, diabetes y diversos tipos de descompensaciones locales. ¿Qué va a sentir el paciente? Y esto es muy importante porque este síndrome va a ir evolucionando gradualmente. Lo primero que nos va a referir el paciente puede ser o sensaciones parestésicas en los dedos. ¿Qué son sensaciones parestésicas? Como electricidad, como pinchacitos, calambritos o sensaciones como eléctricas. La gente dice siento como un rayo, siento como un rayito eléctrico. ¿Hacia dónde? Especialmente el dedo central, pero realmente puede tomar parte del cuarto, el tercero, el segundo y el primer dedo. Es decir, el pulgar, el índice, el dedo medio y un poco del cuarto dedo. Van a ser los dedos más afectados y el paciente va a sentir ese dolor de la muñeca hacia los dedos. ¿Y el dolor qué tan fuerte es? ¿Puede ser incapacitante, doctor? Va a llegar a ser incapacitante si lo dejamos evolucionar. Fíjense, estas sensaciones parestésicas de las que hablábamos pueden ser las iniciales y pueden durar semanas y meses. En otros pacientes pueden durar poco tiempo. Pero estas después van a estar seguidas por dolor. Este dolor va a tener la característica de ser un dolor más nocturno. Y el paciente nos dice, en el día ando con un poquito de dolor, pero lo aguanto, lo tolero. Pero fíjense que en la noche el dolor me despierta. Y el paciente invariablemente nos dicen, sacudo la mano para tratar de quitarme el dolor, pero no puedo, no me lo quito. ¿El factor ocupacional juega un papel relevante en eso? Excelente, exactamente. Ese es otro grupo de factor de riesgo muy importante. Los pacientitos que manejan maquinarias de vibración, como taladros, como aplanadoras manuales, compactadoras. Las personas que trabajan muchas horas en teclados de computación, increíblemente, algunos muchachos o músicos que trabajan en baterías, este tipo de pacientes puede también estar relacionado laboralmente a esto. Entonces vamos a tener dos grupos, los que están relacionados a problemática laboral y los que están relacionados a una enfermedad primaria. ¿Qué necesitamos, doctor, para saber qué es síndrome del túnel carpeano, además de los signos y síntomas? Bueno, en el consultorio lo vamos a examinar siempre y hay diversas pruebas clínicas que hacemos previamente. Ya el signo de tínel, por ejemplo, eso lo va a hacer el médico directamente con el paciente, pero enviamos, por ejemplo, electromiografía. Casi siempre vamos a enviar una radiografía porque nos interesa saber el estado de la estructura ósea. Y cuando es muy, muy, muy necesario y tengo sospecha de tumores, de algún cuerpo extraño adentro, o el paciente tuvo antecedentes de una fractura y calculo que ahí hay un problema con esa fractura, lo sospecho, puedo apoyarme en una resonancia magnética o en una tomografía. Depende de qué estoy buscando. Quiero saludar, doctora, a nuestra audiencia que está pendiente del segmento. Saludos desde Nagarote, departamento de León, Nicaragua. Nos dice Emerson López. Así que saludos para Emerson, también para Calix Uriel, José Luis Martínez, y de igual manera Urania Gutiérrez que nos sintonizan en la página de Noticiero Acción 10 en Facebook. Así que saludos especiales para ellos. De igual manera hay más comentarios por acá. Ya hay consultas, quiero leérselas, doctora, antes de pasar a la parte del tratamiento. ¿Cómo no? Buenos días, doctor, tengo 49 años, me operaron de el cardio, dice. Sí. Sí, en octubre del año pasado. Y resulta, doctor, que todavía no puedo mover bien las manos. Quería ver las recomendaciones que usted me puede dar. Me han hecho 24 terapias, pero me dice el médico que tengo que seguir en terapia. Sí. Bueno, una pregunta que nos permite entrar y hablar un poco del tratamiento. Sí. Recuerda que usted me decía que si esto puede ser invalidante. Sí. Bueno, se me pasaba a decirles que así como los primeros síntomas son las parestesias y el dolor, también va a ir apareciendo pérdida de la fuerza en la mano. Y esta pérdida de la fuerza puede llegar a ser bien grave en el paciente, todo se le cae. Ajá. Entonces, si soy pintor, si escribo mucho, se me va a deteriorar esa cualidad fina. De hecho, también preguntan, ahora que está hablando del factor ocupacional, si aquellas personas que trabajan en fritangas tienen más riesgo también. Pues. Por los cambios de temperatura. Honestamente, la temperatura no va a influir. Probablemente van a influir más los grandes ejercicios mecánicos, levantamiento de cosas pesadas, el trabajo repetitivo, tal vez con una cazuela, con una cuchara grande. Eso sí, más que la temperatura. Pero sí puede aparecer. Ahora, sobre el señor que nos llamó, que le agradecemos mucho la pregunta. La pregunta, fíjense, cuando empieza el síndrome de túnel, su ortopedista tiene que empezar a investigar por qué se está generando este síndrome. Porque hay que controlar la causa. Si la causa está en una enfermedad de base o si la causa está en un problema laboral, por ejemplo. Y podemos empezar a tratarlo con antiinflamatorios para nervios periféricos, poner una ferrolita de reposo, algún antiinflamatorio especial, vitamina B. Hay un arsenal que podemos utilizar. O sea, que no siempre es quirúrgico, doctor. No, al inicio tenemos muchas cosas que utilizar. Ok. Por eso hay que acudir temprano. Pero cuando esto avanza, no nos va a quedar más recursos que entrar y liberar el nervio. ¿Cómo? El ligamento que vimos ahí. Entramos y lo abrimos. Abrimos el nervio para que se expanda el espacio del túnel y el nerviecito quede liberado. ¿Dónde está el problema serio? Y yo quiero que este sea un mensaje para los amigos que nos escuchan. Porque todos los ortopedistas nos sentimos en problemas con eso. Si vamos a operar ese nervio, tenemos que hacerlo temprano. Tenemos que tener pruebas electromiográficas de que hay un problemita de compresión sobre el nervio o de proceso inflamatorio y entrar temprano. ¿Por qué? Porque los daños de los nervios periféricos usualmente son irreversibles. Entonces, si dejamos pasar estos meses, los nicaragüenses somos muy dados. Y no los nicaragüenses, solamente a nivel mundial. Somos muy dados a decir, no, esto ya se me va a pasar. Si dejo de hacer tal cosa, esto ya se me va a pasar. Pero cuando el proceso inflamatorio arrancó, ya no va a parar. Entonces, si vamos a tener... ¿Es como atrofiar la función de la mano? Va a atrofiar los músculos. Va a disminuir la fuerza. Va a llegar a ser limitante serio para el paciente. ¿Cuál es la recomendación entonces para la amiga que nos escribió? Dice que 24 terapias no han comenzado. Si ya lo operaron y ya ha estado en terapia, hay que investigarse. Hay otros procesos inflamatorios que estén influyendo en esto. Encontramos, por ejemplo, pacientitas con lupus, con artritis, diabéticos que a veces no saben que son diabéticos. Pero también encontramos pacientes que a pesar de los consejos, y esto es muy importante que lo consideremos, el paciente debe poner una gran parte en este tratamiento. A veces debe corregir su estilo de vida. Si fuma, tiene que dejar de fumar. Si toma licor, tiene que dejar de tomar licor, porque si es diabético va a estar en contradicción con su tratamiento y con su metabolismo. Y vamos a estar frenados en el avance. Entonces, es muy importante que los pacientes consideren eso. La parte que ellos deben colaborar. Buenos días, doctor. Dice otra mía. Disculpe, doctor. Ya casi estamos por cerrar, pero quiero leerle este comentario que nos va a ayudar a que nuestros amigos digan, bueno, sí, puede ser síndrome del túnel carpeano. Buenos días, nos dice una consulta, una persona que tiene constantemente dolor y molestia en el dedo del centro, donde tengo el huesito. Está casi en el centro de la palma de la mano bien grande y me duele mucho. El huesito está como que inflamado, al parecer. ¿O es lo que ella siente? Lo que ella percibe, sí. Si el dolor está hacia el dedo medio principalmente y va de la muñeca hacia el dedo medio, una alta probabilidad de que sea un síndrome de túnel. Un mensaje importante es, si dejamos avanzar esto mucho tiempo, y eso es variable de un paciente a otro, pero si dejamos avanzar esto mucho tiempo y el nerviecito se daña, aunque operemos, el paciente nos puede quedar con dolor crónico. Claro. Esa es una de las dificultades con las que más luchamos. ¿Y qué tiempo de evolución normalmente tiene esta patología? Es variable de un paciente a otro. Puede ir desde plazos muy cortos, que pueden ser entre tres y seis meses, hasta plazos bastante largos. Entonces, los síntomas pueden ir evolucionando muy lento o irse imponiendo muy rápido. Lo prudente es desde el inicio tomar medidas. Desde el inicio acudir a la consulta. Desde el inicio empezar tratamiento. Si empezamos temprano, probablemente va a ser tratamiento conservador. Pero si empezamos tarde, probablemente sea tratamiento quirúrgico y no siempre logremos superar el dolor. ¿En estos casos no hay recurrencia? Puede haberlo. Puede haberlo. Voy a darle un ejemplo que está descrito en varios estudios. Mi cicatrización es muy diferente a la suya y muy diferente a la de todas las personas. Puede ser que entremos, abrimos el ligamento, lo liberamos, pero que mi proceso de cicatrización sea queloidal, sea redundante y se vuelve a armar la compresión. ¿Ya? Los japoneses hacen una técnica muy interesante sobre esto. Ellos hacen dos incisiones para tratar de descomprimir muy rápido y tener menos probabilidades de queloide. Pero si el paciente, por ejemplo, es de raza negra que fabrican queloide más rápidamente, el riesgo existe. Quiero saludar a nuestra audiencia que está en ambas páginas de Facebook, Canal 10, Nicaragua, Noticiero, Acción 10, sintonizándonos. Yad Blanco, muchísimas gracias. Salud especial para vos. El frío dice es terrible para estos dolores. Y también nos preguntan si alguien que se dedica a conducir puede tener mayor riesgo de sufrir de síndrome del túnel carpeano. Y con esa pregunta vamos a cerrarlo. Mire, cualquier persona puede sufrir de un síndrome de túnel. Nuestras actividades laborales pueden empujar más la aparición, pero en general cualquier persona, si tenemos actividad repetitiva sobre la muñeca o actividades vibratorias o enfermedades de base que empujen a un proceso inflamatorio del nervio. Yo también quiero, uno, saludarte porque estás de regreso y sos la inspiración en el programa. Muchas gracias. Y dos, muchas gracias a los amigos que han preguntado porque nos permiten poder aclarar las cosas que son dudas en los pacientes. Mi mensaje de cierre sería aquel que tenga sospecha de un síndrome de túnel acuda temprano. Es el mejor mensaje. Gracias a ustedes por su cariño, por su estima para con nosotros, nuestro equipo y también para con nuestra audiencia. En mi caso particular, de igual manera, un excelente médico, el doctor Peneo Ross, que siempre nos visita acá y puede instruir y orientar a usted que nos está sintonizando para hacer diagnósticos oportunos y atender esas patologías a tiempo. Gracias nuevamente, doctor. Gracias. En pantalla han aparecido los contactos de nuestro especialista para que usted pueda hablar con él y hacerle cualquier consulta. Vamos a seguir con más en Acción 10 en la mañana. Ya está Andrini Ortiz en nuestro segmento, el invitado de hoy. Adelante. Gracias. Gracias por ver el video.